En la mañana de este jueves, la zona tropical número 27 se posiciona al oeste de Panamá y estará cruzando por nuestro país durante la tarde de este día. Estamos esperando que en las primeras horas de la tarde incremente la cobertura nubosa hacia sectores del Caribe Norte y también la zona norte. Esto podría generar algunas lluvias dispersas débiles durante este periodo en esos sectores, especialmente en las partes costeras, pero también en la zona fronteriza con Nicaragua. Sin embargo, el principal efecto de esta onda esperamos que se observe en sectores del Pacífico Central y el Pacífico Sur. Estamos previendo algunos agusteros aislados con tormentas localizadas en esos sectores, particularmente sectores montañosos del Pacífico Central y también en la zona fronteriza con Panamá en el Pacífico Sur. Para el resto del país esperamos predominio de nubosidad parcial. Algunos chubascos aislados pueden presentarse también durante la tarde, especialmente en la península de Nicoya y en el caso de la calle Central, sectores al oeste y sectores al norte. El Caribe y la zona norte pueden tener también chubascos en sectores montañosos durante este periodo. Ya para la noche esperamos que esta onda tropical abandone nuestro país y es posible que deje algunas lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico durante las primeras horas del periodo nocturno.